Hola, buenas tardes. Hoy os voy a... Hoy nos vemos de nuevo para enseñaros esto. Java tree, el árbol de Java. Y os voy a enseñar cómo se monta el árbol de Java, ¿vale? Entonces hoy va a consistir el vídeo en esto. No lo he abierto, entonces la verdad es que me ha tardado demasiado tiempo en llegar. Es verdad que esto no es llegar y ala, pero no me he quedado nada de contento, tuve que hacer reclamaciones en la empresa. Entonces, pues bueno, al final pues llegó y esta semana me lleva. Entonces, pues veis, tenemos aquí pues la bandeja, que aquí se puede poner ropa de cama, de la que lleva en la parte de allá abajo de la jaula de Lisa. Y entonces pues aquí, y la tornilla me imagino por aquí. Y entonces eso. Es mini. Es mini, o sea, no es un árbol excesivamente grande, pero claro, a una vuelta, a una vuelta a lo suyo. Total que... Vamos a ir a ver. No os recomiendo este sitio, no os lo recomiendo porque una tienda que hay en Zaragoza, en un centro comercial, bastante grande. No voy a hacer propaganda, obviamente, pero desde luego no deja de ser un trastorno, porque claro, lo esperabas antes y no había una energía. No sé si es que ha habido demora por el tema de la fabricación. De ahí, no hay un trastorno, hasta el pachete, vamos a pipir con el arroyo de la peroquímica... aquí tienes que definirla. Vamos a ello, vamos a empezar. Vamos a переход a las fresqu meilleures espacias se utilizando las blouses y las tostart 낮uras, para ello vamos al finalizar de la linstra. Vamos a Sch exposición del aire H卓 Ouch es un lenguaje. ¿Has visto? Mira, Lisa ya la está viendo Le hace gracia Y su código de identificación Dice Java Perch Para loros y otras aves Dice, elaboradas con madera de café La más dura y resistente A prueba de loros, bueno A prueba de loros Esa rama que tengo ahí, que es donde duerme ahora Porque rompió ese que está ahí Esa es también de Java Y esa de ahí ya la va rompiendo O sea, aunque es muy resistente No es irrompible Y además es Multinivel Lo más parecido a estar en la naturaleza Entonces, pues Tenemos aquí esto Bueno, voy a parar un momento La grabación Bueno, pues aquí lo tenemos Quitamos Quitamos este tornillo Que va aquí Con una arandela Vale, voy a parar un momento Vale, voy a tener aquí esto Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto Ponemos la arandela por esta parte Para agarrar más fuerza Para agarrar más fuerza Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto con un alicate pues le damos aquí. He preferido que estuviera dentro de la jaula lisa porque si no no me haría más que estar molestando todo el rato creo que sería difícil poder hacerlo y apretarlo bien el tornillo así es como se monta un árbol de java ya lo tenemos así es como se monta un árbol de java bueno pues mirad lo que ha salido un cuenco de piedra para ponerle pienso y poderle poner también agua y tal ya está bien vamos a ponerlo ya está ya está montado definitivamente y ahora vamos a ver como reacciona con el árbol mucha curiosidad mucha curiosidad tiene estaba esperando salir vamos a probar esto no le gusta demasiado un momento le va a costar un poco bueno me ha matado si siempre le cuesta un poco pero luego le encanta mira que tienes ahí mira te voy a dar un un cacahuete un cacahuete esto es papel podrecho vale bueno pues esto ha sido todo lo que ha probado hoy y